Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y desde el Centro de Emisión Digital de Canal 13 con Carlitos de Fondo, les damos la bienvenida a 13 News. Estuvimos en la premiación de los cortometrajes ganadores del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y ellos nos hablaron de una nueva categoría, atención regiones, porque llegan los documentales regionales. Miren esto. Tenemos la convocatoria de relatos regionales, es la primera vez que se hace esta modalidad. El Consejo Nacional de Cine ha estado muy contento con los resultados. Hay 23 consejos departamentales de cine, de los cuales 21 participaron. Y estamos viendo que ese es un paso muy importante para que se cuenten las historias desde las regiones y que los profesionales que han estudiado, algunos en las universidades de otras partes de Colombia, pues estén haciendo películas en sus regiones. Hoy acabamos de ganar el premio de cortometraje regional, una convocatoria de realización de cortometraje regional y ganamos por el Atlántico, por Barranquilla específicamente. Es la posibilidad de llevar a la realidad un cortometraje que ha estado allí latente durante cierto tiempo y pues bueno, con esta plata que se ganó el día de hoy, pues es un impulso para poder hacerlo. Bueno, mi proyecto había estado un par de veces participando ya, digamos esta sería la segunda vez que estaría en esta instancia, entonces la verdad ahora mismo me siento muy feliz de haber ganado y bueno, es una oportunidad también para cerrar un ciclo con este cortometraje que ya venía a tiempo trabajándose y sobre todo para seguir el proceso que se viene dando en Córdoba de crecimiento, en la realización audiovisual. Entonces, muy feliz de llevar este premio a la región. ¿Usted ya leyó el acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC? Hay muchísimas alternativas, si no lo lees porque no quiere, pero si no lo lee igual se lo respeto. Diga sí o diga no. Númeral 13 News, arroba canal 13. Gracias a todos por estar con nosotros, ella es Mayra, yo soy López, él es Carlitos y en cualquier momento más 13 News. Gracias, Carlitos. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.